La gente no se imagina Lo que yo debo valer Y estoy apto pa' entender Que feliz vivo mi vida Disfrutando del estudio Pa' provecho de sacar la profesión Muchas veces me invade De emoción Si escucho un acordeón De mi terruño Muchas veces me invade De emoción Si escucho un acordeón De mi terruño Y ese es una de las cosas La gente no se imagina De ver que mis pensamientos No son desaprovechados Feliz vivo enamorado De la mujer que más quiero Y más mi padre Barrandas como las que hacía mi padre Cuando se enamoró De mi viejita Que todas las cosas Bellas, bonitas Y decía que no era Ningún cobarde Que todas las cosas Bellas, bonitas Y decía que no era Ningún cobarde Lo que siempre son todos El viejo Pancho De la mujer ¡Viva! 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 Mi modo de proceder Nada me reconocer Lo malo que hago en la vida Y el pueblo me recrimina Mi manera de pensar Y enaltecer La conquista de una Bella mujer Creo que de paso a todo Mis quebrantos Y si me van a insultar No me aguanto Porque como hombre yo Me hago valer Y si me van a insultar No me aguanto Porque como hombre yo Me hago valer Música Gracias por ver el video.